Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy les traemos una mesa compuesta por educadores especialistas en el tema de la ética para entender mejor los desafíos a los que se enfrenta la educación básica y superior, primero en nuestro país y luego en el mundo, dado los últimos avances tecnológicos que sin dudas contribuirán al desarrollo, pero a la vez provocarán una catarsis, un cierto caos del que saldrán muchas amenazas y oportunidades. En los últimos días nos han llegado noticias como la afirmación de Bill Gates que expresó en la cumbre que se celebró recientemente en San Diego, Estados Unidos, que la inteligencia artificial en un par de años podría reemplazar la profesión del maestro, que esta sería la primera profesión que podría desaparecer. Por otra parte, Elon Musk desde hace ya algunos años ha creado la escuela Ad Astra para que sus hijos fueran educados con un método alternativo y así mismo los hijos aventajados de sus colaboradores que trabajan en SpaceX. Entonces nos preguntamos, ¿estamos ante la ventana de un nuevo mundo? ¿Cuáles serán las bases éticas del mundo que se avecina? ¿Nuestros valores éticos hasta qué punto podrían cambiar? Para hablar sobre estos temas nos acompañan hoy los doctores Jacqueline Malagón, Julio Leonardo Valleirón, Miguel Suazo y Miriam Díaz, todos expertos en estos temas y en muchos más. Me gusta mucho poder tener estos cuatro profesionales de alta talla juntos, así que muy bienvenidos a entre puntos. Gracias, Mónica. Encantado de estar aquí. Qué bueno, bueno, doña Jackie. Los aglutina y dice, no pueden faltar y entonces aquí están, aquí están. No, lo que pasa fue que cuando tú me hablaste que te interesaba el tema de la ética, pero estábamos hablando también de la cuestión curricular y la cuestión de los muchachos estaban recibiendo más allá de un contenido científico, o sea, social, lenguaje y matemática. Y Miriam y yo, que hemos venido varias veces a tu programa, ese día, la última vez que vine con ella, caímos también en el ámbito de la ética. Entonces, te sugerí que hiciéramos un panel, una mesa redonda, para hablar sobre el tema de la ética. Y lo hablamos también con Leo, que vino para otro programa conmigo y contigo, y caímos de nuevo en la ética. Y ya estamos por fin los cinco juntos, porque Leo me habló del doctor Suazo. Yo oía la palabra del doctor Suazo, no estaba segura de quién era. Le dije a Leo, bueno, pues invítalo. Y resulta que yo trabajé con el doctor Suazo. Así que imagínate tú la alegría que tengo de que aquí estemos personas, no solamente con conocimiento o experiencia, sino también personas que nos unen los afectos, para poder orientar la ciudadanía que nos ve sobre un tema tan importante como es la ética. La ética como conjunto de normas que aglutina los valores, los principios, y yo creo que ellos tres, y yo tengo la experiencia, pero no he estudiado ética dentro de la filosofía. Aunque he practicado la ética y la he dado a conocer, en el actuar de uno se manifiesta si tú sabes o no sabes de ética. Y ahí fue que vino el tema con nuestra querida Miriam. Así que te pido que le hagas las preguntas que tú tienes, y dirigida a ellos, y yo intervengo si hay necesidades que intervengan. Y principalmente en el ámbito de educación. No, lo de Bill Gates, déjamelo de último. Sí, sí, lo vamos a dejar entonces de último. Vamos a ver cuándo sale, porque a veces nos planificamos de una forma y sale de otra. Señores, la ética es el ejercicio de una reflexión crítica, porque si bien es cierto que son valores y costumbres, bueno, que se preservan la democracia, la paz y todo esto, los paradigmas sociales van cambiando, porque las sociedades mismas cambian. Entonces, mi pregunta para abrir el debate sería, nos encontramos en un parte luz, o sea, en una época que definirá una nueva ética social, por todos estos avances tecnológicos y por la misma, por el mismo cauce de desarrollo que lleva la vida, que al ser tan acelerado se diferencia de lo que éramos antes. No sé si comenzar con Miriam, con Leo, con Suazo. ¿Quién comienza? Miriam, yo creo que tú debes coger la palabra. Tú fuiste la primera que trajo el tema. Bueno, tenemos que cambiar y la ética va a cambiar y las sociedades están cambiando de manera acelerada. Pero no es solamente porque están surgiendo tecnologías. Yo diría que la tecnología, al igual que otras elementos, herramientas, maquinarias, todo lo que ha ido surgiendo a lo largo de la humanidad, es un medio. Es un medio, son cosas creadas por el ser humano, cosas que facilitan la vida. Tenemos que apreciarlas como facilitadoras de la vida, así como cuando llegó el teléfono, la electricidad, los automóviles, los aviones, los barcos, todas las cosas que hemos ido viendo, la computadora. Yo feliz de que cuando yo aprendí, hice mis primeros escritos, era en una maquinilla y cada vez que se me dañaba una palabrita, una cosa, eso era un lío. Una maquinilla Underwood. La mía era Olivetti. Entonces, corregir y eso y después, ay, yo quiero cambiar esto porque ya no me gusta, lo tachaba a mano, entonces volví a la hoja de nuevo. No, eso era terrible. Tú sabes lo que es ahora con ese delete y todas esas cosas. O sea, yo pienso que nosotros tenemos que ver los avances tecnológicos como oportunidades, pero no como oportunidades jamás para nosotros dejar de ser seres humanos, seres humanos creativos, seres humanos con cerebro, seres humanos que entendemos. Si viene una tecnología como estos chats que te dicen algo, tú tienes que tener la capacidad para entender lo que te está diciendo. Tienes que tener la capacidad para procesarlo, tienes que tener la capacidad para discutirlo con otras personas, intercambiar y o a partir de ese conocimiento crear algo nuevo también, aunque sea en tu medio ambiente, donde sea que te encuentres, ¿verdad? Entonces, ese miedo de que la máquina nos va a sustituir, bueno, cuando dejemos de ser seres humanos, cuando no tengamos nuestro cerebro en funcionamiento, cuando no tengamos la iniciativa de pensar por nosotros mismos, pues entonces la... Y siempre habrá personas que usan la máquina, sí, para no pensar, pero y los que crean la máquina y los que alimentan la máquina, los que le introducen la información que ese chat o ese robot necesita para reaccionar. Esos están pensando por nosotros. Entonces, la primera ética que tenemos que ver es que la ética de nosotros como seres humanos hacer nuestra parte, cumplir con nuestro deber, que es aprender, que es transformar el mundo. Una cosa, en dos vertientes Miriam ha hablado. Primero, la máquina que pudiese sustituir al ser humano, dice que eso no es posible, yo pienso lo mismo, pero sí nos puede quitar muchos puestos de trabajo. Ahora bien, también se habla de una cultura más enfocada al ocio, a las máquinas poder hacer mucho más trabajo que ya no va a tenerse que esforzar tanto, no serán las jornadas tan largas, pero entonces esto no favorecerá mucho a las clases más privilegiadas versus el que tiene que llevar todos los días la comida con lo que va a comer. Leo, ¿cuál es tu...? Mira, a mí el tema me apasiona y me preocupa al mismo tiempo. Yo leí un pequeño artículo de Yuval Harari al respecto, que a la verdad que me colocó en una perspectiva distinta, porque lo que está pasando hoy día no es lo que pasó hace ya no sé cuántos años donde apareció la máquina y todo eso. Y acuérdense de aquella frase inclusive de Carlos Mar y Federico Engel que hablaba de que la máquina era como el brazo refractario del obrero y no sé qué. Es que el problema se está complicando, mucho más se está complicando. Porque estamos hablando de un desarrollo tecnológico que tiene funciones, que no es solo medio, que no es solo medio. O sea, él dice, Yuval Harari dice, ¿qué pasará cuando haya una computadora, y ya eso es una realidad, capaz de escribir una poesía? ¿Y cuándo lo dijo Harari? ¿Vamos a hacer ese ejercicio? Hace poco. Ah, eso es que voy. Hace poco. Porque cuando lo dijo Harari, hace poco, y cuándo se hablaba, por ejemplo, cuando los muñequitos, que no fue que lo dijeron, pero se hablaban así de Dick Tracy, eso hace muchos años. Entonces las cosas... ¿Se lo hablan así ahora? Precisamente, precisamente. Lo que digo es que las cosas están sucediendo tan rápido que yo no sé si las sociedades tendrán el tiempo para acomodar. Mira, mi preocupación es que estamos ante una situación que no nos plantea solo el problema de la tecnología como un medio. Es que lo que está planteando Yuval Harari es que también se va a convertir posiblemente en el fin. En ese sentido, ¿no? Él dice, y la verdad que no lo había pensado, pero él dice, ¿y qué pasará cuando yo de pronto pueda leer un ensayo sobre una situación social, sobre la historia de un país, pero que está escrita por una inteligencia artificial? ¿Qué pasará? O sea, sustituyendo lo que es patrimonio, lo que ha sido patrimonio del ser humano, esa capacidad del ser humano contar la vida y contar las historias. Yo creo que ese es un tema importante, que tenemos que hablar sobre eso, discutir sobre eso, profundizar mucho más sobre eso, bajo un principio que a mí me da sentido, y yo le voy a pedir, de hecho, a Miguel que pudiera profundizar más en eso. Yo oí una conferencia de Diego Gracia en un congreso de ética que hubo hace ya unos meses, donde él decía, señores, hablemos de una ética de la vida, hablemos de una ética de la vida. Es decir, no solamente de una ética que media, va a mediar en la vida humana, no, no, de la vida en sentido general, porque estamos ante una realidad nueva, estamos ante un mundo que está cambiando a una velocidad muy grande y donde todavía hay cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. De hecho, la gran pregunta que uno se hace en educación, y eso es una realidad, es posiblemente los niños que están entrando a educación primaria hoy van a estudiar cosas que hoy ni siquiera nosotros nos imaginamos que sean posibles. Yo ayer comencé mi clase en INTEC con un grupo nuevo, son 21 jovencitos, y a la verdad, y estos son jovencitos de la generación Z. ¿Cuál es la particularidad de esta generación? Que ellos entienden que todo se resuelve con un clic, porque ellos son de la cultura del clic. Todo es así, todo es pop, y todo es posible dando un clic. Y ciertamente yo digo hay que... Y eso tiene una lectura, ¿eh? Oh, que sí tiene una lectura. Una lectura, una bíblica lectura. Entonces yo digo, bueno, la tecnología no la va a parar nadie. Eso no es verdad. Y tiene su gran parte positiva, pero... No, no, lógicamente eso tiene una razón, eso tiene una razón de ser. El tema será, o sea, en qué medida ese instrumento que se está desarrollando y que está cobrando por lo que uno comienza a ver, empieza a cobrar vida propia, nos va a plantear temas muy importantes para la vida humana. Y yo creo que tenemos que seguir pensando en eso, porque tenemos que generar definitivamente una nueva ética, porque no podemos colocarnos de espalda a esa realidad, a ese mundo. Ese mundo está ahí ya. Mario Serrano la llama la ética ciudadana. La tecnología nos está arropando en el sentido de que no nos está dejando ver. Fíjense que Miriam se refería a la parte positiva de la tecnología, que es enorme. Bueno, ni comparar lo que somos ahora de lo que éramos hace 50 años y mucho menos 100. O sea, que las ventajas son innumerables. Pero Leo ha puesto el ojo en el peligro, que también es enorme. Y voy a mencionar dos aspectos que le ha tocado. Por ejemplo, la tecnología capaz de hacer una poesía. Bueno, esto no tendría tanta importancia a los ojos de cualquiera, pero el solo hecho de que, vamos a decir que sea una poesía de amor. Una poesía de amor que yo le dé a la máquina y me la dé y yo se la lleve a una persona amada. Eso es éticamente grave, señores. Eso es éticamente grave. Bueno, depende de lo que te diga la máquina. No, porque no son mis sentimientos. Y si hablan a Jorge Shakespeare. Pero no son mis sentimientos. También, pero tú te identificas y lo amas. Tú te identificas con la palabra a lo amado. Yo encuentro que eso es un fraude. Yo encuentro que eso es un fraude. Y vamos a poner otro ejemplo. Un político. Un político que todo lo baje del chat GPT o cualquiera. También es... O sea, que se informe. Que se informe distinto. Eso es lo más peligroso. Pero es que ya lo están haciendo. Pero claro. Pero mira... No, ya ellos están sacando las cosas de lo que le dijo otro. Entonces, ¿quién va a hacer ese otro? Una máquina. Bueno, también es cierto. También es verdad. Siempre habrá gente que piense, gente que no piense. Sí, pero es verdad lo que dice Miriam, doctor Suazo. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que hay que tomar en cuenta que la ética históricamente ha ido acompañando los procesos. No sabemos. Estamos viviendo probablemente en un proceso, en un momento nuevo en el que nosotros, por lo menos yo, soy de una edad en que generacionalmente vamos de salida. Es decir, lo que van a encontrar mis hijos y mis nietos es distinto porque su punto de referencia es el contexto. Si algo saqué yo de beneficio, de aprendizaje con los griegos, con la ética, es que plantearon que la ética es procesual, sigue procesos, es cultural, tiene que ver con la época y es contextual, tiene que ver con el contexto. Entonces, eso hace que los hechos cambien. Que hemos estado hablando en momentos de revoluciones, de historia, ahora estamos hablando de tecnología. Esos son los hechos que van sucediendo y la ética lo que se encargó fue de darle el contenido axiológico para ver qué valores estaban involucrados, qué valores estaban implicados para poder tomar decisiones correctas. Al final, esa es la ética, cómo tomar decisiones correctas. Los mismos griegos planteaban y nos daría ahora hasta vergüenza decirlo, que la ética era elitista, tenía que ser, por definición, elitista, tenía que ser juvenil y saludable. Esas eran las tres características. Y entonces usted dice, bueno, ¿de qué nos están hablando? De que sea de las élites. No, lo que pasa es que era una sociedad culturalmente establecida, dominada por élites. Ya teníamos todo el planteamiento platónico de la república, de que hay seres que nacieron para mandar, otros para obedecer, ya nos planteó la élite. Entonces, está hablando para los que nacieron para mandar. Tiene que ver con la juventud, solamente los jóvenes. ¿Por qué? Porque las expectativas de vida eran muy cortas. La juventud era en una curva, en la media de la curva. Y ahí era, no era de que antes o después, prejuvenil, no, no, no. Había un tiempo de la juventud. En uno de los libros que escribe Aristóteles a su hijo Nicómaco, le dice, la juventud, le dice toda la belleza de la juventud. Y termina con tres puntos subvencidos. Le dice, pero tiene un problema, pasa pronto. Nosotros nos quejamos de que pasa pronto. Peor todavía, nosotros somos jóvenes, sin embargo, en esa época, tenían que ser jóvenes solamente los que estaban alrededor de los 30 años, porque la vida terminaba a los 40 y tantos. Entonces, juvenil y saludable. Solamente el que estaba en salud podría decir que gozaba de ética. Fíjense cómo nos pone un concierto de condiciones para poder hablar. Leo planteaba, pedía que hablara un poquito de esto, lo que decía el maestro Diego Gracia. ¿Qué decía Diego Gracia cuando un filósofo bioticista español, de lo mejor que hay en el mundo, ¿qué decía Diego cuando hablábamos del COVID? Decía, el problema es que a Cán se le olvidó la dignidad de la naturaleza, defendió la dignidad humana, perdimos la dignidad de la naturaleza y la naturaleza nos está cobrando. Entonces, así mismo pudiéramos decir, ojo con la tecnología, que es un proceso, que está en una cultura, que está en una época, y que estamos hablando de exigirle dignidad cuando probablemente estemos en una situación en que todavía no hemos definido cuáles serán los componentes que van a acompañar a la tecnología. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que las máquinas se van a alimentar de lo que le ponga el ser humano. ¿Qué se ha encontrado hasta ahora? Que le ponemos el material que queremos, pero los sesgos también se cuelan. Y ha habido casos de... ¿Los qué también se cuelan? Los sesgos. Los sesgos del que alimenta la inteligencia. Claro, claro, claro. Hemos visto, por ejemplo, experiencias de levantamiento de información para emplear personas, levantar una base de datos, y cuando se ha visto, ¿por qué no emplean a mujeres? Porque la alimentaron solamente con datos de hombres. Entonces, puede ser un sesgo, que es un error, pero puede ser intencional también, y hay un problema de género, un problema de política, un problema de economía. Es decir, ese es el elemento, yo creo que es fundamental, que nos va a decir, porque entonces tenemos que ir redefiniendo la ética. Esa ética que aprendimos, que era el discernimiento del de bien y el mal, está muy bien, pero se va quedando como bonito, cuando en realidad lo que va diciendo es que la ética tenemos que definirla como la propuesta que hace de proyecto el deber. Es más, el que debe ser que el que es, porque el que debe ser tiene responsabilidad moral. En lo que es, yo no tengo responsabilidad moral, el agua está ahí, yo no tengo responsabilidad moral. Si yo salto y le echo a toda la máquina, ahí hay una responsabilidad moral de inmoralidad. ¿Por qué? Porque incumplí el deber, el debe ser. Entonces, vamos a tener que vernos con una nueva tecnología, que probablemente es la que van a tener ese click y esa poesía de amor con una máquina. A lo mejor esa es la parte de la época que va a vivir de ahora en adelante, que tendremos que ver de qué manera iluminarlo desde la perspectiva ética, que tendremos que ir redefiniendo. Yo creo que por ahí serían los retos que tenemos en este momento. Quizás sería interesante por un ejemplo del sesgo. Sí, eso iba yo a decir. Y que siempre ha habido sesgo también. Sí, exacto, exacto. Porque como decía Miriam, también hay sesgo en el que te prepara un documento. Pero escucha este sesgo. Nosotros, un grupo de amigos que estamos en ese tema. Entonces, alguien puso, vamos a ver un ejemplo. Alguien puso, Háblame de la pregunta era sobre la independencia en la República Dominicana. Efectivamente, comenzó el relato muy bien. La independencia fue Juan Pablo Duarte, no sé cuándo, 1844. Y la independencia fue sobre España. Eso es el YPT, el cosa este. Sobre España, sobre España. Entonces, uno dice, espérate, me está cambiando la historia. Porque, claro, la información que eso, de algún sitio sacó esa información. Que alguien la puso así. Alguien la puso algo rítmico. A más que no se inventa la historia, me lo puso un ser humano. No, por eso estoy diciendo del sesgo. Lo que pasa también es que él relaciona. O sea, las más que tengo entendido, que el chat GPT funciona haciendo relaciones. Entonces, como ve, o sea, repeticiones, vínculos. Y como ve España, que se luchaba contra España, que Estados Unidos, que nosotros nos conquistó España, puede haber asumido que... Eso es una explicación. Sí, pero el sesgo puede existir. Eso nos quita lo otro. Claro que sí. De todas maneras, yo... Mira, yo siempre tengo una posición muy optimista con relación a los cambios. Aunque eso no signifique que a mi edad yo esté dispuesta a estar corriendo detrás de todos los cambios. No, hay cosas que yo no quiero correr detrás de ellas y que me place hacerlo a la antigua. Pero ¿a dónde voy? Todas las sociedades, si tú estudias un poquito las sociedades, como lo hemos estudiado todos nosotros, tanto desde el punto de vista sociológico, filosófico, desde el punto de vista que quiera, van resolviendo sobre la marcha los cambios, buscando siempre un equilibrio. El equilibrio es lo que mantiene la sociedad. De hecho, yo entiendo que la ética es uno de los elementos fundamentales del equilibrio de una sociedad. Cuando crean un código de ética en cualquier institución es para equilibrar las cosas. Que nada se vaya ni para un lado demasiado ni para el otro, sino que funcione bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a venir todos estos cambios, van a venir las presiones de ciertos sectores comerciales, sobre todo los que van a ganar dinero con esa tecnología, va a venir la tendencia natural de los jóvenes de asumirlos sin ninguna crítica, pero va a haber cada vez más personas mayores, que va a durar más el ser humano, va a haber más personas que aporten el equilibrio que se necesitan para que esos cambios no se vayan para un solo lado. Va a haber más padres que vigilen y que tengan el tiempo para vigilar el aprendizaje de sus hijos. Va a haber más familias que en vez de correr ahora, tras tres trabajos, como yo tuve que tener en algunos momentos... Pero se va a ganar suficiente, se va a ganar más para eso. Tienen que ganar porque... Y se va a trabajar menos. Óyeme la pregunta que yo te hago, Mónica, ¿y de dónde se van a mantener las riquezas de la humanidad si las personas no gastan? Sí. Si las personas... O sea, si tú mandas a la gente para su casa, pongamos que eso se produzca de forma masiva, como se está produciendo hasta ahora, la sociedad se recompone y hay una sociedad de un chin más rica, otras más pobres, etcétera, ¿verdad? Pero si la tecnología llegara y mandara a la gente para su casa, tendría que pagarles para que estuvieran en su casa, entonces. Pagarles allá, porque ¿quién va a comprar el producto? ¿Quién va a comprar lo que produce riquezas? Porque los que producen la tecnología necesitan que eso produzca riqueza. Entonces, eso no tiene sentido. Ya la India rebasó. No tiene sentido. Yo creo que lo contrario. Una buena tecnología creada, o sea, no solo creada, sino que la sociedad pueda mantener una vigilancia y un equilibrio sobre ella puede aportar a la humanidad cosas que se han perdido, como el tiempo que hay que dedicarle a los hijos, a la familia, al ocio, a la diversión, al entretenimiento, a pasar tiempo juntos. Sí, eso se ha perdido. Nosotros lo que estamos aquí, somos de una generación que tuvo que trabajar. Yo durante 30, 40 años de mi vida, a las 5 y media de la mañana me levantaba y todavía me levanto y me acostaba a las 11, a las 12 de la noche y todo el tiempo trabajando. Entonces, yo aspiro a una sociedad donde la gente para ganarse la vida no tenga que trabajar 18 horas al día. Y si hay máquinas que van a hacer una parte del trabajo, ¿qué es lo que va a hacer el ser humano? Por lo menos las masas críticas, porque siempre va a haber seres humanos de todos los tipos. Ahora lo hay analfabetos, ¿verdad? Entonces, va a haber analfabetos de tecnología. Pero, ¿qué es lo que va a hacer el ser humano crítico? Va a buscar utilizar ese tiempo libre que la máquina le proporciona para cosas más elevadas. Yo lo que me da miedo, ojalá que sea así, pero me da miedo, no en el punto que toca Leo, sino en este que tú estás tocando, que no nos compliquemos más todavía y en vez de tener ese tiempo libre, no tengamos todavía, no se forme el tiempo libre y se nos complique más la vida porque así también se nivela. Pero no es con miedo, es con soluciones que tú vas a aportar a eso. O sea, tú te vas a colocar de lado. Yo, por ejemplo, estoy dedicando parte de mi vida de este momento que pudiera estar en mi casa sentada a estudiar filosofía. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay, que necesito hacer todavía un equilibrio en la sociedad que lo hago con la gente que yo conozco, con donde me desenvuelvo, con las organizaciones, hablando en un programa, donde sea. Cuando haya más personas que dediquen su tiempo a esto, pues el ser humano exactamente tiene una función que realizar que no es simplemente la función de trabajo bruto, de trabajo rudo, de manejar una... No, tenemos que ir a la pausa, doña Jacqueline, que quiere decir algo, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Miriam. Ojalá que sí se dé esa transición de que podamos trabajar menos horas con más rendimiento. Sí, depende de nosotros. Porque mira como tú ahora pudieras y ahora te dedicas a estudiar filosofía. Nos vamos a la pausa. Volvemos. Amigos, tenemos una mesa redonda hablando sobre ética, sobre esos valores que rigen, que manejan las sociedades y como hemos dicho en el transcurso de este primer segmento, que son cambiantes, como la vida misma, como el contexto que cambia. Pues así es la ética que se amolda a realidades y ahora en este momento vamos a decir marcado en positivo y con miedos también a algunos aspectos negativos, pues de la tecnología vivimos un momento nuevo. Doña Jacqueline, quería aportar algo. Doña Jacqueline, ¿qué era lo que usted quería decir? Sí. Yo quería aportar porque la palabra educación no ha surgido. Parece que todos me la han dejado a mí. Y estaba recordando, oyendo al doctor Suazo definir tan filosóficamente y tan correctamente lo que él entiende que es la ética, yo pensé o me remonté a la época en que yo estudié en la Universidad de Harvard, mi especialidad en Administración de la Educación Superior. Pero en Administración de la Educación Superior yo tuve una asignatura que tenía que ver con la formación del ser humano, remontándonos a un aula. ¿Y qué pasaba en esa aula? Ellos decían, estamos formando y tenemos el deber de crear una persona competente y moral que pueda discernir el bien y el mal. Entonces, yo ubico en ese contexto, por supuesto, yo estoy hablándole a las maestras que están viendo este programa. Yo tengo que usar un lenguaje muy sencillo y muy práctico para que ellas y ellos se alimenten de lo que decimos porque lo que queremos es una ciudadanía que esté empapada de lo que debe ser la ética. Eso es lo que Miriam plantea, que los cambios no afecten la conducta humana, sino que produzcan, sí, las máquinas a nuestros servicios, nos quitan labores, nos dan otras, pero puede que sean las otras que nos dan, sean más de pensar y de tener momentos de diversión con la familia o uno mismo, que viajar, que conocer, leer, leer, uno leen en pasta, otro leemos en pantalla, pero en fin, el tema de la ética a mí me apasiona para que llegue a la mente del maestro, porque el maestro sigue siendo, en mi concepto, el posible paradigma para un niño o una niña o un joven o una joven en el aula. Yo he oído estudiantes de Leo, he oído estudiantes de Miriam y la verdad es que es fascinante ver cómo admiran la lección que han querido dar, que no es un conjunto de palabras huecas ni mucho menos, sino que ellos han representado en su conducta de maestro, ellos han representado lo que están enseñando, lo que queremos que el maestro en el aula viva, porque siempre sabemos y esto es algo que yo he discutido muy muy fuertemente con Leo, pensando los dos igual, que en el aula nace y termina la educación, en un sentido, nace porque en el aula es que el maestro enseña y termina cuando el niño aprende. Yo acabo de tener una experiencia, lo he comentado con varias personas y un par me han dicho oye, pero quedaste en ridículo y yo dije no, yo no quedé en ridículo, yo aprendí una lección que no la conocía desde el contexto en que me lo dijeron y fue en la reunión con el imperio asiático porque eran siete personas asiáticas, una africana y los embajadores que me acompañaron ahora, esta semana pasada en París, en la sede del UNESCO, hablando de educación primaria, yo no sé cómo llegó el tema tan descendida y yo dije no, porque yo de República Dominicana he abogado porque haya más matemáticas, porque haya más lengua española para que ventan más ciencia, que los niños tengan más horas de clase pero de clase que realmente ellos puedan aprender algo no que tengan el almuerzo, que duerman, que descansen, que jueguen, no, no, pues miren yo estaba equivocada, estaba equivocada y lo estaba diciendo en tu programa y lo voy a decir en todos los programas, el chino, el doctor, doctor Chang que es el jefe de la sección de educación primaria me dijo doctor Maragón usted te equivocada y perdone ajá que yo dije dice usted habla de darle más contenido a las aulas yo hablo de darle menos doctor pero entonces ¿en qué estamos? ¿en qué estamos? porque en la escuela estamos diciendo que nos están aprendiendo bastante porque tienen tantas cosas ahora que la tecnología que está el tema ambiental que está el tema ético que está una serie de la democracia en el caso de República Dominicana y me dice pero usted sabe una cosa es que entre más materia le den y entre más hacen no significa que va a aprender más tienen que ustedes concentrarse en que el maestro en la hora de clase haya 15 minutos no más de 15 que el niño se empodere de la lección del eje de lo que la enseñanza tiene porque la neurociencia nos dice que el spam de atención que tiene un ser humano o un no ser un ser humano voy a hablar de un niño me quiero referir a la educación realmente el niño no tiene más de 10 o 15 minutos que pueda sí lo que dice lo estoy aprendiendo entiendo lo voy a hacer mío y después sigue la maestra y el niño pero ya el niño cogió la lección pero no porque le dieron más horas pero que cuántas horas de matemáticas se le da a un niño desde el cuando entra a la escuela hasta que termina pongamos el batillera y media hora semanales y qué ocurre que aún con toda esa cantidad de horas cuando llega a la universidad nosotros lo hemos vivido la universidad tiene que darle un propedéutico y aún así no sabe entonces qué está resultando que es ineficiente el tiempo el tiempo o sea no es una cuestión nada más de tiempo es una cuestión de que realmente se logre el aprendizaje pero para que se logre el aprendizaje lo que el doctor Juan me dijo es que el maestro tiene que en un momento dado poseer la mente de ese niño poniéndolo en un lenguaje yo la escucho a usted y voy a reafirmo lo que estoy pensando siempre es muy fácil pretender pensar en el futuro a partir de categorías del pasado yo oigo a Miriam hablar del trabajo de la mercancía de ese tipo de cosas esas son las categorías con las cuales surgió y se desarrolló el capitalismo ¿quién me dice a mí que esas van a ser las categorías que van a primar en el futuro? yo no lo sé no lo sé es posible por eso es posible que el futuro todas esas cosas inclusive cambien y esas categorías no me sirven a mí absolutamente de nada pero siempre te va a servir el discernir el bien del mal no, no eso sí pero ya es en el ámbito estamos hablando ya en el ámbito de la ética porque siempre de alguna manera uno podrá decir siempre habrán cosas que sí y siempre habrán cosas que no o bueno o siempre habrán cosas que uno dice bueno sí en determinadas condiciones o no en determinadas condiciones pero tú traes el tema de los derechos y derechos también que se asocian pero para mí el problema es que pensar en el futuro yo soy yo soy un lector asiduo de Isasimov ese famoso científico que se dedicó a la ciencia ficción que escribió un libro hace muchísimo tiempo sobre yo robótico y sobre las tres leyes fundamentales de la robótica él lo escribió en el 40 pero esos son los problemas que estamos viviendo hoy con el tema de la robótica pero se adelantaron como otro mundo pero lo vivió en Star Wars exacto en otros mundos que creó en esos años y saqué ese tema y ese tema en psicología social es un tema fundamental de la psicohistoria él habló de psicohistoria él decía que la vida humana es la expresión de una serie de fuerzas históricas que no están en la mano de nadie que se van forjando entonces fíjense lo que estoy planteando que se van materializando o sea yo creo yo creo que estamos ante un cambio muy grande de paradigma y que va a transformar la escuela radicalmente la escuela no podrá seguir funcionando como hasta ahora funcionaba Japón lo cambió hace 13 años y Uruguay ya lo ha cambiado también los anteriores la generación actual versus la que entra ahora a los colegios bueno definitivamente en todo proceso de cambio van a ocurrir cosas donde unos llevarán relativamente ventajas sobre otros eso es una realidad porque no todo el mundo es capaz de montarse en esa lógica en esa nueva ola de lo que puede ser modelo el modelo de vida sobre la base de una nueva tecnología como puede ser lo que estamos hablando de la inteligencia artificial yo todavía no soy capaz de pensar que podrás por ejemplo una cosa tan simple como esto como funciona la tienda de Amazon en Estados Unidos usted entra y el momento que usted tiene su tarjeta usted coge todos los artículos que usted quiera no hay una cajera no hay un cajero sino que usted se va con los artículos si pero el artículo cuando usted lo toma lo mete en su bolsa ya está le está dando la indicación de lo que usted compró y usted se va a su casa no hay una cajera no hay nadie que lo detenga pero le llega la factura le llega la factura señores eso es otra cosa totalmente distinta del funcionamiento del negocio entonces yo digo así mismo yo quisiera responder algo a la alusión y yo quisiera decir yo también yo también vamos a hacer el programa vamos a hacer la breve para que todos cada uno tiene sus razones o sea yo sí algo que yo he aprendido a esta altura en mi vida que no tengo es más a veces ninguna razón o tengo alguna pero bueno mi punto de vista simplemente que no tiene que tener razón yo no me preocuparía tanto ni me preocupo tanto por lo que va a ocurrir dentro de tantos años que nadie puede decir el mundo está lleno de libros de autores que hablaron y que predijeron cosas leo desde hace muchos años que están hoy totalmente negadas por la realidad pongamos el caso de Carlos Maras hace 200 años que todas las predicciones que todos nosotros sabemos que no me da tiempo de decirla sucedieron no el mundo ha tomado otro otro camino esos autores que están volviendo locos a muchos intelectuales con muchos de ellos con visiones un poco muy muy fatalistas ¿verdad? como ese que mencionaron ahorita para mí para mí son misiones fatalistas o sea yo pienso me concentro y el tiempo que me queda de vida en cambiar lo que está al alcance lo que está ahora porque el mundo solo se puede cambiar paso a paso lo que vaya a ocurrir dentro de 100 años imposible es una ociosidad yo ponerme a calcularlo como va a ser el mundo pero es que con la aceleración de los tiempos van a pasar muchas yo no estoy pensando en lo que va a pasar hace un año mi gran preocupación es el maestro hoy el maestro hoy pero esa es la preocupación mía también esa no es la esencia de mi planteamiento el planteamiento es que yo no puedo pensar en el futuro sobre la base de categoría del pasado porque las categorías del pasado me permitieron entender ese momento pero no lo que está pasando y yo no puedo entender el futuro si el maestro no enseña pero déjame decirte Leo el ser humano es un continuo es un continuo si tú no te basas en la categoría del pasado tú tendrías que romper totalmente con lo que tú eres con tu continuo con la formación que tú tienes y dejar todo eso la historia la historia de la ciencia me dice a mí que hay ruptura totalmente pero es que uno va mutando del modelo de Ptolomeo Ptolomaico al modelo copernicano hay una ruptura total total hay ruptura total esos modelos no se producen de un día para otro son mutaciones que vamos haciendo más rápido miren la conducta humana va mutando como va mutando muchas otras cosas la aceleración de los tiempos ahora mismo es mucho mayor nos vamos a la pausa y volvemos enseguida bueno hablamos sobre el modelo social actual mezclado con la ética los cambios provocados por la tecnología doctor Suazo ¿cuál es su opinión? viendo el lo acalorado del debate como vamos vamos viendo que hay situaciones distintas sin embargo yo entiendo que hay una impronta que queda marcada en toda la discusión que es el mundo de la incertidumbre nadie nos puede garantizar nada ni ahora ni mañana sino que realmente lo que estamos intentando con lo que hacemos es orientar hacia un punto determinado sería para mí el primer punto de tres que probablemente pueda haber rápidamente la incertidumbre el mundo se mueve en las ciencias en la educación en la cotidianidad hacia lo incierto entonces ya eso que estamos buscando que quizá es la propuesta que estamos intentando recoger de la tecnología ¿qué nos va a ofrecer? tampoco lo sabemos cuando apareció la computadora dijimos ya la máquina nos van a sustituir no nos sustituyeron son un utensilio que nosotros hemos dominado accesorio y que sirve es muy útil para nosotros el segundo elemento que la ética en todo el debate que se va dando está presente cuando usted está diciendo dice doña Jacqueline el discernimiento entre lo bueno y lo malo el empoderamiento el posesionar poseer los hechos que se van dando en la práctica ¿qué es lo que está diciendo? está diciendo hace falta la ética que esté presente constantemente entonces habrá que redefinir cuál sería el tercero cuál es la redefinición que se plantea hoy estamos viviendo a la puerta del mundo de la bioética no la bioética que se entendió que era la ética médica esa es la bioética clínica se llama es la bioética que Potter dijo es la ética que es de la vida entonces ¿de qué vida? de la vida toda y eso que decía ahorita de que se nos olvidó la dignidad de la naturaleza nos está diciendo ahora no, no se nos olvidó la dignidad de la naturaleza hay que incluirla en el debate pero de manera incierta por eso estuvimos COVID ¿por qué? porque no respetamos la naturaleza y la naturaleza se empoderó ella y fue la que nos tomó cuenta con todas las razones políticas que se quieran poner pero padecimos el COVID entonces ese tercer punto tendrá que redefinir el tema de los valores ¿de qué manera habrá que redefinir los valores? porque a mí entender desde la educación no soy del área de educación sino desde mi experiencia de alumno alguna vez es que los valores estuvieron superpuestos fueron llevados por paquetes hoy toca que hablemos de la amistad y hablemos de la amistad pero lo que es entender la creación del valor la construcción del valor ha habido una discusión sobre tres momentos de los valores una que fue la intuicionista intuicionista que el valor está hecho nada más hay que bajarlo del mostrador del colmado decir bájame la justicia entonces pego la justicia hoy en la escuela otro que dice no es desde el sentimiento quítele la intuición y diga que solamente el sentimiento yo siento el derecho tengo el sentimiento de ser justo y el tercero que se plantea que es el que está en discusión el constructivismo sociológico de qué manera construir el valor pero tomando en cuenta al estudiante no que yo le llevo el valor sino como él construye el valor desde dónde desde su realidad garantiza eso que vamos a tener lo que no tenemos no porque es incierto entonces qué es lo que hace la ética que nos orienta hacia donde debemos tirar de donde debemos proyectar la definición más radical que he encontrado de bioética es esa que nos plantea el deber dice pero es un deber como proyección no es lo que yo hago sino lo que yo proyecto que debe ser entonces esa es la tarea que lo veíamos el otro día en el programa con respecto a la ley de educación es decir nos plantea ética y ciudadanía tiene que ser como proyecto pero tiene que decirnos el cómo que es el método y que era lo que proponíamos el otro día de que se trabajara el método de la deliberación moral y hay que hacer una propuesta concreta para que nos acerquemos lo más posible a lo cierto pero con la convicción de que estamos en el mundo de la incertidumbre era por ahí que quería interesante eso que dice el doctor Suazo no dar el valor terminado y desde el profesor por ejemplo si es al alumno cuando en una época que la integridad del estudiante incluso a veces era vulnerada y a veces el estudiante no se dejaba ni hablar o sea que en ese sentido hemos adelantado verso lo que muchos dicen que ahora hay menos valores que antes o sea que también se podría ver desde ese punto de vista que ha evolucionado positivamente pero es que hay una cosa cuando hablamos de los valores de antes los valores no fueron presentados esta es la moral esta es la filosofía esta es la buena conducta esta es la amistad este es el amor este es la disciplina a mí no me lo dieron así pero el paradigma que yo tenía en el aula me estaba enseñando lo que era la amistad yo tengo un grupo de amigas la escuela era la escuela de ética yo estoy hablando de la escuela de la formación es una escuela que en la práctica me enseñó la ética yo tengo usted habla de la amistad a mí nunca me hablaron de que era la amistad ni cómo debía ser amigo ni qué debo hacer y no hacer para mantener una amistad no pero me me reflejó el ambiente me presentó el ambiente en la práctica la enseñanza ¿cómo ha cambiado eso? yo no sé cómo ha cambiado porque en el caso mío en el caso mío yo tengo estas muchachas que somos siete u ocho pero quizás la competencia económica ha influido en que por ejemplo los valores de la amistad hayan cambiado sí pero ese es otro tema en ese tema tenemos que darle toda la razón a Miriam de que hay que tomar en cuenta el aspecto mercantilista del mundo de hoy tú hablas de riqueza yo le estoy pidiendo un nombre más feo pero la amistad sigue existiendo no claro estamos de acuerdo con sus buenos amigos pero tienen más presión hablan de su mejor amigo sí pero yo creo que faltan valores que se proyecten en el aula el tema es que eso no es uniforme no es uniforme vienen niños de hogares disruptivos y es difícil entender uno del otro cuando me decían en la UNESCO el tema de las familias vulnerables dos minutos es un tema realmente digno de escoger ver a Leo y tomarnos una copa de vino y amanecer hablando de eso sí porque la copa de vino te abre la mente o la sierra no 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 en mi caso si es una nada más la abre pero si nada más tenemos dos minutos yo te pedí cerrar con Bill Gates quiero cerrar con Bill Gates porque durante muchos años cuando empezaba el tema de la tecnología y el avance a la ciencia a la próxima revolución industrial etcétera a mí me preguntaban en charlas que yo daba en grupos de colegios de escuelas públicas y privadas y me decían pero en línea de aquí algún día vamos a aprender nosotros no va a haber maestro se está hablando de que se enseña en línea que no sabemos bien qué es eso hace 15 años nos salvamos online o sea y yo le decía nunca va a desaparecer el maestro nunca va a desaparecer el maestro porque siempre tendrá que ver que se llame maestro que se llame profesor que se llame facilitador son diferentes son categorías del pasado no, no, no son del pasado no, perdón no sé si serán de mañana pero hoy son categorías presentes hoy son categorías presentes entonces a mí me llamó la atención hace tres días lo que me llega de Bill Gates pero si tú lees el artículo completo Bill Gates no está diciendo que no va a haber maestro está diciendo que va a haber funciones diferentes de los maestros pero le han puesto el título porque van a llamar la atención para que todo el mundo lo vea pero se dijo que va a haber menos cantidad porque van a ser facilitadores pero es que eso no disnue el número cambia la denominación o la categoría y la formación de eso a mí me preocupa cómo vamos a enseñarle hoy señores en la escuela lo que va a ser lo que va a ser la conducta de ese ciudadano dentro de 14 o 15 años como dice Leo 14 o 15 años bueno yo no voy a estar pero yo quisiera haber sembrado un grano de arena para que ese discernimiento del bien y el mal predomine en la conducta ciudadana de la República Dominicana Leo 30 segundos mira yo creo que la categoría de maestro o el maestro como tal podrá cambiar en una época en términos de definición de su función cuando a mí me dicen por ejemplo en una época el maestro era considerado como el que transmitía conocimiento con todas las reformas se dice no el maestro no transmite conocimiento el maestro lo que hace es que facilita la construcción de conocimiento sigue siendo el mismo maestro con visiones pero un maestro que tendrá que estar mucho mejor preparado porque ya se cuestionará sobre el conocimiento o sea hará que los muchachos se cuestionen sobre el conocimiento más que transmitir un conocimiento que te lo pueda dar la máquina así es perdón Leo tú eres 21 niños se nos acabó el tiempo 21 jóvenes están todos en el mismo nivel de lectura no 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 y por eso no solamente no solamente es leer es comprender lo que se lee señores se nos acabó el tiempo magníficas exposiciones un tema muy interesante así que muchas gracias a todos y espero que se les haya quedado a ustedes un mensaje más claro del panorama actual de entre la ética la educación y la misma vida y la influencia de la tecnología será hasta la próxima y la misma Gracias por ver el video.